¡Ardilla! El otro día estaba pensando, ¿por qué esta chica dice tanto? ¡Ardilla! 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 Para quienes no la conozcan, ella es Anna Sainz, una dictoquera que baila y hace poesía, pero que realmente se ha hecho conocida por siempre decir... ¡Ardilla! Muchos se han preguntado de dónde surge la frase, y yo siempre sentí que ya lo había escuchado en otra parte, hasta que finalmente lo descubrí. Mi amo es bueno y listo, y me hizo este collar para que pudiera hablar ¡Ardilla! Así es, la frase fue tomada de la película Up, por lo que se podría decir que... ¡Es una copia! ¡Una burda copia! Pero lo importante es que ya no tendrás dudas de por qué ella dice...